En la época de Noé, las personas estaban tan distraídas que sólo se dieron cuenta cuando las aguas del diluvio las ahogaban. Es evidente que estamos viviendo la época de la distracción. Nunca en toda la existencia humana hubo tantos atractivos para distraernos. Smartphones, juegos, series, películas, aplicaciones. Un mundo de opciones para ocupar nuestro tiempo. Y esa ha sido la principal arma del diablo para enfriar a muchos cristianos en el mundo entero. ¿Cómo es tu nombre? ¡Ayuda al tiempo! ¿Qué estás haciendo en la vida de él? Poniendo distracciones. ¿Qué tipo de distracciones? Celular. ¿Qué más? Él promete atacar en el tiempo. De cada uno. Poner distracciones. Hombres, mujeres. Internet. Tu finalidad es distraer a la gente para hacer qué con ellos. Llovar su alma. El uso excesivo de la tecnología está afectando nuestra relación con Dios. Las nuevas distracciones pasan tan desapercibidas que están tomando todo el tiempo del ser humano. Según el Instituto Americano, las personas ya pasan más de un cuarto del día frente a la computadora o al smartphone. Checan el mismo cerca de 150 veces al día. El uso excesivo de estas distracciones digitales producen los mismos cambios neurológicos que el vicio de la cocaína. El tiempo que antes era para la lectura de la Biblia, las oraciones en casa o la ida a la iglesia, ahora es ocupado por las distracciones producidas por el imperio de las tinieblas. ¿Cuántos ya han dejado de ir a la reunión en la iglesia algún día para terminar de ver su serie favorita? ¿O estaban tan distraídas en las redes sociales que se olvidaron del tiempo y cuando vieron, una vez más no fueron? El tiempo de meditar, ayunar, orar, de tener su momento con Dios está quedando cada vez menor. Tal vez el diablo no haya logrado derribarte con la prostitución, dinero o drogas, pero te está robando el tiempo que antes era de Dios. Y así estamos viendo muchos cristianos apagados sin brillo por la falta de aceite en sus lámparas. Estamos viviendo hoy los mismos días de Noé.